Si, iba a decir que ya no lo creen nadie. No, pero así ya no corremos algo. Donde está así me aviso y yo lo pruebo. El Prada y yo tenemos un video ahí. Se los apuntó a uno y a otro. Twitter me mandó un video, loco. Porque aquí mismo en Factor y él hizo algo raro. Mano, pero el video que acá me mandaron. Mano, se denota. Yo quiero esos videos ahí de ahí sí. Enseñárselo, mándame uno que ese es Isaac. No, no se lo mande, no se lo mande. Pásalo, pásalo, Prada, pásalo, pásalo. No le contó, mano, no le contó. Ya le he pegado tres, mano, tres. Ninguno le contó. Diablo, pero tuve una basura, loco. Ahí se lo va a pasar, ahí se lo va a pasar. Ah, pero ahora tengo que sacar. No sé, no sé decir esa palabra. Matares, 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 matares. Mano, que asco está enterrando. Tengo que la pared de tu asco. Mira, 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 se le fue la primera sangre. ¿Qué? Ay, poco, yo no te apure lo que te viene. Pero yo lo agarro ahora, tranquilo. Quiero que una... Espera, espera, te cancha, espera, te cancha. Ay, pásalo, pásalo más al favor, que quiero ganar esta discusión. Eso sí, J. Cole. El único que le ha ganado, eso sí. El Isaac tiene un millado para todos los... A todos los... Primera sangre. Pucha menos, Isaac. ¿Cómo dices, Roger? Que vos humillaste a todos los de Real G. Qué asco. Bro, perdón, iba a poner pareto y un 500, mala mía. El Imbog, tú sabes que es un millón. Eso sí. En 4 vs 4 hay un millón para Real G. Ey, loco, pero ya con este click es suficiente, loco, ¿viste? Gracias, Isaac. ¿Pero no hay otro que... Otro más de carajo? Sí, yo creo que sí. Ok, me lo mando si lo tiene. Ahorita me dice que ese no era él, que ese no era su cuenta, que ese es él. Y tú a ver. Ya, loco, pero este Prada no me está aguantando, loco. Vos tenés que ver... Vos viste el PvP de qué sé yo negativo con... Con Pocoyo. Negativo, loco, negativo le pagó a Michael. Negativo entró por vaina. Él le pagó a Michael y ahí ya... Ajá. Porque cuando él estaba hablando con tiburón, tiburón le estaba ganando y Michael le escribió a tiburón y le dijo que se deje ganar. Mira. Secretos del Real Galife. Y negativo entró a Real G con no record. Yo no sé si fue con no record. Yo lo que sé es que... Mira. Mira el 4 vs 4, donde está menos 500 de lejos. Primera sangre. Ay. El diablo. Un 3, 3, 3, 3, 3. Cometazo en la cabeza, te mentí. Pero si es verdad. Oye ya. Negativo de lejos daba al menos 500. En el 4 vs 4 es ese. Quizás como que sabe mucho de eso. Caer esa boca, caer ese juego. A mí no me ha funcionado el record. Quiero... Quiero probarlo a ver qué se siente, pero no me funciona. Ah, sí, sí. Sí, porque debe ser que vos no habéis tenido uno record. Oh, sí, perdón. En verdad, en verdad. Es que yo tengo un Windows Ultra Light optimizado. Que... Mira. Eso... No, no. Vos usas MSI. Vos... Tú usas un MSI, ¿verdad? Sí, pero no me funciona en ningún emulador, ¿no? No, no, no. Eso... Es porque el MSI no funciona. Bro, bro, bro. Pero no me pedí así, loco. No me pedí así, loco. Wow. Edith. Va ganando hoy, ya. El diablo. El diablo. Prada se equivó algo. Prada se equivó algo. Prada se equivó algo. He esa pegatina. Eh, pero es poniendo paredes, para la dada. Si, pasa. Cita la pared, cita la pared, cita la... No, está bien, me deja trancado. Me da un tolo, loco. Tú eres así, bro. Bueno, fui muy de frente y no me mataste, Prad, eres malísimo. No sé, es verdad. Primera sangre. Diablo, no, 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 no. Diablo, diablo, diablo. Espera, me voy a renunciar, hermano, porque son nuevas caras. Uy. El Prad. Que basura. Mira, mira, mira. Mano, ese rojo. Ese rojo es muy descarado, mano. Mano, me remató, huevo. A mí también a la cabeza con Decer. Vamos a hacerlo, huevo. Ay, me cagón. Vamos a hacerlo, mano. No vamos a estimular, no vamos a estimular. No, huevo, en serio. Si matamos a ese rojo, yo puedo hacer, pero de resto no. Donde yo voy, va él. Tú, 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 una vez. Pero sí, es verdad. Me lo maté y me lo he dado a mucha red y me elimino. Mira, está saltando ahí. Estaba asustando. Está buggeando. Llegamos a juguilar, acá vamos a juguilar el pex. Veo, lo de mano, veo, veo, veo. ¡Au, mate! ¡Au, veo, veo, veo! ¡Au, veo, veo! ¡Primera sangre! ¡La dos casos, huevo! Perro, huevo. no se que lleve a doble burr cualquiera usted cree que que isaac estuviera en este compo y nos quedara bravisimo por los programas que andamos que andamos mano mandamos una programiza que andamos otro equipo una izquierda brav ya vi que ay me saque uno si es que brav es hacker man si me acuerdo hacker what the fuck la tiro buena ah de hielo me gonorre y fue nunca mano yo lo tombe muy fuerte a ese hacker hermano remato a la cabeza y pan nooo ahorita no nos mató a los 3 seguidos pum 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 no mano yo remato a la cabeza a ese hacker ahi no no le he contado a 200 tambien tiene ganado Ya entrate, ya entrate No, no, todavía no he entrado Si, lo estoy escuchando a correr, bro Correr, los botsitos corren ¿Desde cuándo los botsitos pasan por la ventana? Ya Isaac pasa por ventana y corre y todo No es verdad Acaí traen el botón Que rato Es que su hierro es para de buena Espere, espere, espere Rogen Chau, chau Llenes a roger hermano Yo meto un P.A.L.A.K. No, no, no resate Me lo voy a tirar hermano y me voy a tumbar a todos Emote, emote, emote No, pero mira Una puta rata de dinero Háganle modi Modi, modi, modi Modi, modi Ayuda a esos reyes Miros como le rematé a la caja No vivo, no El de la cara como aburrida Mártelo rápido Mártelo rápido Ya saben, ya saben, ya saben Mándale este emoji Estuvo a matar yo ahorita Mano, es que no le digo wey, vamos a estar reviviendo Mano, ni compro Ese que maté yo Nooo Cuidado Ya le gané No lo lo puse Oh 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 ¡Suscríbete!